Hoy sé que con el tiempo, todo acaba en la vida, que lo que nace muere, y que el amor termina, en mi todo es distinto, hoy que no te encuentras, me hiere la distancia, me haré lo pronto estar junto a ti. Para tenerte aquí, pienso un fiel, y poderte expresar que el amor, que ha nacido en mi pecho por ti, cada día crece más, dime dime que pronto vendrás, mira que no es fácil soportar, el tenerte tan lejos de mi, que así me hace llorar. Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel, un amor de los que nunca se olvidan, eres tú. No te olvidaré, porque te has perdido en mí, no te olvidaré. No te olvidaré. No.